Hoy un tribunal condenó a 47 años de prisión a Jorge Fernández por el feminicidio de su esposa, la española Pilar Garrido. Pilar, lo recordarán, presentamos aquí las crónicas. Varias veces desapareció el 2 de julio del 2017 en Soto, la Marina, Tamaulipas, y sus restos fueron encontrados días después. Jorge Fernández deberá pagar también 471 mil pesos como reparación del daño y además va a perder la patria potestad de su hijo. La defensa del señor Fernández anunció que va a impugnar esta decisión.